Buenos días mundo, latente sin habla, fluye como la corriente de un manantial de esperanza y mana como la fuente de la vida enamorada y en el corazón silente vive la amada sin habla, amor profundo y ardiente en las brasas que se apagan. Con la fuerza de un torrente emerge la vida que es sabia y en su deslizar constante va dando forma a sus alas, amores en las pendientes que precipitan como agua y una criatura que bebe de otro ser que le amamanta. Mientras la mente insolente mira de frente a la cara, de su llegada es consciente en su mágica semblanza. De la vida bebe siempre libando de sus entrañas y el amor vive latente en cada rincón sin habla. Fluye como una corriente de los recuerdos que emanan, de las vidas que se pierden con sus tibias esperanzas. El tiempo nunca se rinde ni cede ante quienes aman y su voz como un demente se va oyendo en lontananza. Que no se rompan los versos que viven en la mirada y en los suspiros presentes ten a la vida templanza. Las pupilas no se nublen con las iras que amenazan ni hablen con voces de trueno los labios que nunca hablan. Amor que estando presente venza el tiempo que es mañana. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leer.